No se encarecen las obras a pesar de las problemáticas encontradas por drenajes colapsados, principalmente en las obras del Centro Histórico, solamente tardan más tiempo en culminarse, aseveró el alcalde Raúl Morón. En la entrevista señaló que en las obras de intervención que están realizando en Morelia, se está trabajando de manera coordinada para que la intervención sea completa y no se tenga que abrir nuevamente una avenida después de hacer una obra, por lo que el área de alumbrado público o APAS y obras públicas están trabajando juntos. En ese sentido, refirió que en el mapa de fugas el área que corresponde al Centro Histórico es la más compleja principalmente por la edad que mantiene el drenaje, de ahí que cuando se interviene por alguna obra se llegan a presentar muchos problemas y esa es la principal explicación de los constructores al cuestionárseles la tardanza de las obras. De ahí que el municipio señaló que preocupa que el avance no se esté dando como se plantea por parte de los constructores, aunque esta tardanza en las problemáticas que llegan a encontrarse, no encarecen las obras ya que está prevista una intervención profunda de las mismas. Jessica Aguirre respuesta. Gracias. 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 Gracias.